Mensaje de la Palabra. La solución a los ojos que no ven. A mí a veces Natalia me dice, José Daniel, tráeme esto de la despensa. Y yo voy a la despensa, miro en todos lados, en cada estantería con cuidado, así. Y termino convencido de que ahí no está. Así que digo, cariño, ahí no está. Pero, ¿has mirado bien? Sí. ¿Estás seguro? Que sí. Mira que voy yo y lo encuentro. Que no hay nada. Y entonces ella se levanta con determinación. A mí me da miedo porque me empiezo a mirar ya la estantería y digo, no vaya a aparecer ahora. Y me deje mal. Y ella viene y en cuestión de tres segundos hace así. ¿Y esto qué es? Es que no busca. ¿Cómo es posible que algo pueda estar delante de nuestros ojos y no seamos capaces de verlo? Es verdad que Natalia tiene un don para ver las cosas. A veces estamos viendo una serie y me dice, ¿lo has visto, lo has visto? ¿Que si he visto qué? Y entonces ella me empieza a explicar y digo, wow, es verdad. Ahora lo entiendo todo. Estaba viendo lo mismo que ella, pero no lo estaba viendo. Y esto, que es una realidad en el mundo físico, también es una realidad en el mundo espiritual. De hecho, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, si lo queréis luego buscar en Marcos 8, les dijo, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y lo dijo a los discípulos, no al mundo. Y yo estoy convencido de que gran parte de nuestra generación, de los que se confiesan cristianos, tienen ojos pero no ven. Y el ejemplo de hoy, la historia que vamos a estudiar, es un ejemplo de ello. Quiero que me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Lo voy a leer en la Reina Valera, del 2020, así la estrenamos. Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Y dice así, dos de los discípulos, y veremos que no son los apóstoles, son otros discípulos seguidores de Jesús, dos de los discípulos, iban ese mismo día, ¿qué día? El día de la resurrección. Si veis cómo empieza el capítulo 24, el título, es la resurrección. Pues ese mismo día de la resurrección de Jesús, ellos iban a una aldea llamada Emaús, situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían de acontecer, perdón, que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús, resucitado, se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero sus ojos cómo estaban, velados, incapacitados, para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? El que todo lo sabe pregunta, ¿no? Se detuvieron con el semblante abatido. Y uno de ellos, llamado Keleofas, dijo, Seguramente, tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. Él les preguntó, otra vez, ¿y qué ha sucedido? Y ellos respondieron, lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros gobernantes le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera quien había de redimir a Israel. Sin embargo, ya han pasado tres días desde que todo eso pasó. El caso es que unas mujeres de nuestro grupo nos han dejado inquietos, porque de madrugada han estado en el sepulcro. Y al no encontrar su cuerpo, han venido contando que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que él vive. Versículo 24. Algunos de los nuestros fueron después al sepulcro. De los nuestros se refiere a los apóstoles. Y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Jesús entonces les dijo, ¡ay, insensato! ¡Qué lento sois para creer todo lo que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y empezando por Moisés, que se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue explicando cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Después de esta larga conversación, porque 11 kilómetros se recorren en aproximadamente 2-3 horas, y mientras tanto Jesús le iba explicando, dice el versículo 28. Llegaron a la aldea donde se dirigían. Y él hizo a demanda de seguir adelante. Es decir, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos le rogaron insistentemente, ¡Quédate con nosotros! ¡Ya es tarde! Y la noche se está echando encima. Jesús entró y se quedó con ellos. Y estando sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante, emprendieron el camino de regreso a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los once y a otros que estaban con ellos. Y les dijeron, ¡Es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón! Ellos, a su vez, contaron lo que les había sucedido en el camino de Maús y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta historia es sobre dos seguidores de Jesús que regresan de Jerusalén, donde han acontecido todos los hechos de la pasión, el arresto de Jesús, la crucifixión, su muerte. A Emaús, el mismo día en que Jesús ha resucitado. Es un viaje, como he dicho, de dos o tres horas aproximadamente, y estos dos discípulos de Jesús lo aprovechan para ir hablando de todas las cosas que han acontecido allí en Jerusalén. Ellos no saben que Cristo ha resucitado. Sí, algunas mujeres dicen que ha resucitado, que está vivo, pero ellos no lo saben, no lo creen. Y las últimas imágenes que ellos tienen grabadas en sus mentes es las de un Jesús azotado, maltratado y crucificado impotente. Así que ellos van el camino cabizbajos, tristes, quejándose, amargados, desolados. Y el primer punto que yo quiero que tratemos lo he titulado Viendo a Jesús sin verle. Dice el versículo 15 que mientras estos dos discípulos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Jesús se les acerca. Lo tienen delante de sus ojos. Pero no lo pueden ver. No lo reconocen. Están muy cerca de ellos. Pero ellos están tan lejos de él. Y la razón por la que no le conocieron, no le reconocieron, no es porque no le conocían. La razón, según el versículo 16, es que sus ojos estaban velados, incapacitados. Y yo dije al principio que estaba convencido de que gran parte de nuestra generación, de aquellos que se confisan cristianos, tienen ojos, pero no ven. Aman al Señor, pero no le ven. Lo tienen delante, pero no disfrutan de él. No aprecian su belleza, no se rinden ante él, no se deleitan en él, no explotan de gozo. Estos dos discípulos tenían al Cristo resucitado delante de sus ojos. Pero esta realidad no estaba impactando sus vidas. Ellos seguían el camino como si nada. Estaban llenos de tristeza cuando deberían estar llenos de gozo. Estaban llenos de amargura cuando deberían estar llenos de esperanza. Estaban llenos de quejas cuando deberían estar llenos de gratitud. Y esto es lo que yo veo en las iglesias de hoy. Cristo está vivo. Él ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, sino que Él está a nuestro lado en el camino. Él ha vencido a un imperio mucho mayor que el imperio romano, al imperio de la muerte. ¿Dónde está? Oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde está? Oh sepulcro, tu victoria. Fue necesario que Cristo se enfrentara a la muerte para vencerla. Y triunfó. Así que aquel que ha tenido un encuentro con el resucitado, con Cristo resucitado, y tiene ojos para ver, no es aquel que sigue su camino cabizbajo, con quejas, con desidia, con desilusión, con apatía, con frialdad espiritual. Si nuestra vida, si tu vida, se caracteriza por la apatía, por la falta de ganas, por la desilusión, por la queja, entonces déjame decirte que tus ojos están velados. Y sí, quizás estás en el camino, y quizás estás muy cerca de Jesús, pero no estás disfrutando de Él. Y ese no es el cristianismo que Cristo quiere para ti. De hecho, si esto te sucede a ti, es porque te estás perdiendo la parte más importante y satisfactoria del cristianismo, que es a Cristo mismo. Pero si el velo cae, y nuestros ojos pueden ver al Cristo resucitado de verdad, a nuestro lado, si uno puede ver su belleza, sus atributos, eso pone a arder nuestro corazón. ¿Arde tu corazón por Jesús? ¿Arde tu corazón cuando escuchas su palabra? Porque este texto nos enseña que uno puede estar muy cerca de Jesús, caminando junto a Él, y sin embargo, no estar disfrutando de Él. Estos dos seguidores amaban a Jesús. De hecho, dice que estaban tristes por su muerte. Estaban desconsolados, devastados. ¿Por qué? Bueno, ellos esperaban a un Mesías, pero a un Mesías poderoso, que los librara del dominio del Imperio Romano, y si hacía falta por la fuerza. Pero lo que tienen delante de sus ojos, es a un Jesús en silencio, que como cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca, que contemplaba impotente su arresto, su crucifixión. Ellos no esperaban a un Mesías que tenía que morir. Ellos esperaban a un Mesías que tenía que triunfar. Así que sus esperanzas se han esfumado con la muerte de Jesús. Y más adelante vamos a ver cuál es la causa de esta tristeza, la tristeza y apatía espiritual que ellos tienen. Pero mientras ellos conversan cabizbajo, dice el versículo 15, que un extraño se les une en el camino. Ellos creían que este hombre, pues era un caminante más, que estaba haciendo el mismo recorrido de Jerusalén a Emmaús. Pero Lucas nos adelanta que era Jesús, al que todavía ellos no habían reconocido. Y fijaos lo que les dice Jesús en el versículo 17. Este extraño, ¿no? Él les preguntó, ¿De qué vais discutiendo por el camino? Y se detuvieron con semblante abatido. Me parece muy interesante la manera en la que Jesús se acerca. Porque Jesús les hace creer que Él no sabe de lo que están hablando ni lo que ha pasado en Jerusalén. Oye, perdona, que iba ahí por detrás escuchando por el camino y me ha parecido escuchar que un tal Jesús ha muerto crucificado. Ha muerto crucificado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Me podéis explicar? Y los dos caminantes se detienen en seco, miran a Jesús con cara de alienígena y dicen, vamos a ver, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Pero si todas las redes sociales están hablando de eso. Es imposible no saberlo. Eso es lo que dice el versículo 18. Seguramente tú eres el único forastero en toda Jerusalén que no sabe, que no se ha enterado lo que ha pasado estos días allí. Y la respuesta de Cleofás crea una escena cuando uno se mete de mucha ironía. Porque en realidad era Cleofás el que no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Jesús lo sabía perfectamente. Porque le había sucedido a él. Solo Jesús podía explicar lo que de verdad se siente cuando te acusan y te juzgan injustamente tanto romanos como judíos. Solo Jesús podía explicar lo que se siente al ser objeto de burla y de rechazo de tu propio pueblo. Solo Jesús había sentido la corona de espinas en su frente. Solo Jesús podía decir lo que se siente cuando introducen los clavos en sus manos. Solo Jesús podía describir el frío y la oscuridad de aquella tumba y el primer rayo de luz de la resurrección. Así que Jesús no era la única persona que no sabía lo que había acontecido en Jerusalén. De hecho, era la única que realmente lo sabía. Pero fijaos, Jesús no actúa como un sabelotodo. Jesús se va a tomar su tiempo para ir explicándoles poco a poco a estos discípulos estas verdades espirituales. Por cierto, la próxima vez que te venga a la mente ese pensamiento de que Dios no sabe por lo que tú estás pasando, recuerda que los que no lo sabemos somos nosotros. Él lo sabe absolutamente todo. Él sabe dónde estás, Él sabe cómo estás, pero el Señor continúa como si realmente no lo supiera y a veces eso pasa también con nosotros. Versículo 19, Jesús vuelve a preguntar ¿y qué ha sucedido? Y ellos comienzan a hablar de Jesús. No lo vamos a leer otra vez, pero lo que dicen es teológicamente correcto. Dicen que fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra, que fue sentenciado y crucificado, que Él era el que había de redimir a Israel y todo esto es correcto. Pero fijaos en la paradoja. Ellos llegaron a saber mucho sobre Jesús, pero son incapaces de disfrutar y de reconocer al Jesús resucitado que tienen delante. Y yo me preguntaba si alguno de nosotros ha podido en el caminar de los años aprender muchas cosas acerca de Jesús, pero carece de ese entendimiento necesario para disfrutar día a día de ese Cristo resucitado que camina a nuestro lado. En verdad, con un ojo crítico yo sí he podido sacar uno o dos errores teológicos de la descripción que ellos hacen de Jesús. En la Reina Valera del 60 se ve mejor. En el versículo 19 dice así, que la descripción que ellos hicieron es esta. Fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra. Y en el versículo 21 esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fijaos en el tiempo verbal que ellos utilizan para describir a Jesús en pasado. Están describiendo a Jesús como un simple mortal. Alguien que una vez fue un gran profeta pero que ya no lo es más. Y aquí hay un error. Jesús no solamente fue, Jesús es. Y el segundo error que quizás se puede ver es que ellos hablan de Jesús pero olvidan mencionar el punto más extremadamente importante de la fe cristiana. La resurrección. Y no es que ellos no hayan escuchado acerca de la resurrección. Los versículos 22 al 24 ellos reconocen que unas mujeres han hallado la tumba vacía y que dan testimonio de que Cristo está vivo y que ese testimonio fue verificado luego por algunos apóstoles. Sin embargo, aunque ellos lo saben no lo creen verdaderamente. Y no creer en la resurrección lleva irremediablemente tarde o temprano a las personas a una vida de tristeza. A una vida de desesperanza sin sentido. Ellos están muy tristes cuando deberían estar muy gozosos por la presencia del Cristo resucitado a su lado. Y me da la sensación de que algunos cristianos viven su fe de esta manera. Han escuchado una y otra vez que Cristo ha resucitado. Quizás incluso lo aceptan como una verdad intelectual. Pero hay cierto grado de incredulidad en el corazón que no les permite disfrutar de la realidad de que Cristo está a tu lado ahora mismo. Y continúan el camino de la vida pues caracterizado por el descontento, la apatía, la queja, la tristeza. Mirad, la verdad de que Cristo ha resucitado no se tiene que quedar ahí. No es que Cristo ha resucitado y ya. Es que Cristo ha resucitado para estar a mi lado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees de verdad? Él es Emanuel, Dios con nosotros. ¿Lo crees de verdad? Y esto me hacía pensar en las muchas veces en las que en nuestro caminar como cristianos sentimos que Dios no está con nosotros. Y estamos pasando por situaciones difíciles a veces que no entendemos, pérdidas, enfermedad, situaciones desagradables y oramos y no vemos respuesta y parece que estamos caminando y luchando solos. Pero el hecho de que tú no sepas que el Señor está a tu lado no significa que el Señor no esté a tu lado. Estos no lo sabían y lo tenían al lado. ¿Caminas con Jesús día a día? ¿Hablas con Él sabiendo que está a tu lado? ¿Te lleva esta verdad a vivir una vida de gozo, de gratitud, de esperanza? ¿O hay cierto grado de incredulidad en tu corazón que te lleva a ignorar que Él está caminando contigo? Sí, puedo aceptar intelectualmente que has resucitado, pero ¿vives apático espiritualmente? ¿Te caracteriza la tristeza, la queja, la apatía? Jesús les va a enseñar a estos dos discípulos y también a nosotros cuál es el antídoto para la falta de entendimiento espiritual. ¿Cuál es? La solución para los ojos que no ven. Y ese es el segundo punto, la solución a los ojos que no ven. Y el título de la predicación. Mirad, probablemente si yo hubiera sido Jesús yo no hubiera aguantado ni un segundo más y le hubiera dicho a estos dos hombres ¡Ey! ¡Que soy yo! ¡Que soy Jesús! ¡Que estoy delante de vosotros! Y hubiera revelado mi identidad de inmediato y ya. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 25. Jesús les dijo ¡Ay, insensatos! ¡Qué lentos sois para creer todo lo que los profetas anunciaron! El profeta hace referencia al Antiguo Testamento. Jesús les está reprendiendo por no creer en las Sagradas Escrituras. Él está diciendo que la falta de entendimiento espiritual se debe a nuestra falta de fe y de entendimiento en lo que Dios nos ha revelado en las páginas de la Biblia. Fijaos que Jesús no le está amonestando porque no han creído en el testimonio de las mujeres que dicen que ha resucitado. El verdadero problema era que no creían en la Palabra de Dios. Jesús está elevando aquí la importancia de la Palabra. Mira, si el diablo logra seducirnos para que nosotros pongamos nuestra confianza en cualquier otra cosa distinta a la Palabra de Dios, entonces él está garantizando hacer mucho daño a nuestras almas. Te pregunto, ¿te estás apoyando en tus sentimientos o en la Palabra de Dios? Bueno, yo es que siento que ir todos los domingos a la iglesia no es tan necesario. Con ir un domingo al mes, el resto, pues hago mis planes en familia, así lo considero yo. Bien, pero ¿estás actuando porque tú lo sientes? ¿Porque tú lo consideras? ¿O por lo que Dios manda en su Palabra? En relación al yugo desigual muchas veces he escuchado bueno, he conocido a este chico o a esta chica, no es creyente, pero yo siento que Dios lo ha puesto en mi camino con un propósito. Y sí, puede ser que lo haya puesto con un propósito, el propósito es que le prediques a Cristo. Pero es que yo siento, bueno, no importa lo que tú sientas porque no nos apoyamos en los sentimientos, nos apoyamos en la infalible Palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo, levantar la Palabra. Yo es que ya no sé qué hacer con mi hijo. Estoy pensando ir al psicólogo a que me aconseje y no está mal, ojo, ir al psicólogo en determinados casos. Pero ¿te estás apoyando en la psicología secular del mundo o en la Palabra de Dios? ¿Dónde estás buscando consejo? ¿En la sabiduría del mundo o en la sabiduría de Dios? Es que estoy teniendo muchos problemas en mi matrimonio y fulanito me ha aconsejado que lo ignore o que me separe. ¿Vale? ¿Pero te estás apoyando en lo que dice fulanito? ¿O estás procurando oír y obedecer la Palabra de Dios? ¿Dónde se apoyó Cristo? Versículos 26 y 27 dice No era necesario que el Cristo padeciera antes de entrar en su gloria y empezando por Moisés los primeros cinco libros de la Biblia que se atribuyen a Moisés y siguiendo por todos los profetas le fue explicando dice el versículo 27 cada uno de los pasajes de la Escritura que se referían a él mismo. Si Cristo que tenía toda la autoridad del universo para decir esto es así porque yo lo digo y punto si Cristo lo que hizo fue hablarles con las Escrituras ¿qué deberíamos hacer nosotros? Y si estos dos discípulos que iban camino a Maús hubieran estado anclados en la Palabra de Dios no se hubieran encontrado en este estado de incredulidad y de tristeza en el que ellos ahora estaban con esta forma de actuar Jesús está quiere convencernos de la centralidad y de la importancia de la Palabra de Dios para nuestra fe y para nuestra vida como cristianos mira si hay algo si hay algo que el pueblo de Dios necesita es volverse a las Escrituras y no sólo de manera pública cada domingo cuando la Palabra es predicada desde el púlpito porque no podemos depender sólo de lo que escuchamos el domingo hay creyentes hay creyentes que no se alimentan de manera privada de las Escrituras han abrazado tantos quehaceres de la vida que no tienen tiempo para estar con Dios y su Palabra no estudian su Palabra no meditan en ella algunos ni la leen y cuando llega la tentación no se pueden defender con la Palabra y cuando llegan las pruebas no se pueden sostener por la Palabra y cuando hay que tomar decisiones importantes no actúan bajo la sabiduría de la Palabra ¿qué le dijo Jesús a Marta la hermana de María? Marta, Marta afanada y turbada está con muchas cosas muchos quehaceres pero sólo una es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada ¿cuál era esa buena parte? estar a los pies de Jesús escuchando su Palabra mientras más tiempo pasemos a los pies de Jesús más posibilidades vamos a tener de que nuestras incredulidades se conviertan en fe de que nuestras desesperanzas se conviertan en esperanzas de que nuestras depresiones y ansiedades se conviertan en paz y gozo de que nuestras confusiones y dudas se conviertan en orden y en estabilidad la Palabra de Dios es la que hace la diferencia la Palabra de Dios es suficiente para todas estas cosas ¿qué dice Pablo en 2 Timoteo? toda la Escritura es inspirada por Dios ¿y útil para qué? para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda 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 buena obra ¿lo crees de verdad? ¿reconoces que dentro del plan soberano de Dios este este es el instrumento que Él ha establecido para bendecirnos para transformarnos para darnos entendimiento para abrir nuestros ojos este es el antídoto para los ojos que no ven y si tú crees esto de verdad esto debe cambiar tu manera de acercarte a las Escrituras te pregunto ¿con qué expectativa te apuntas cada domingo al culto? ¿lo haces con la expectativa de que va a pasar algo? ¿va a pasar algo? o simplemente bueno vamos allí vamos a estudiar la Biblia a ver si pasa algo escucha esto es estudiar la Biblia lo que Jesús está haciendo con estos dos discípulos que van camino a Emmaus y eso fue lo que marcó la diferencia así que hay que desear venir al culto y venir con expectativa de que Dios haga algo Dios toca mi corazón con tu palabra saca a la luz mi pecado e inclina mi corazón al arrepentimiento hazme oír tu voz y estremecerme ante ella debemos orar al Señor con expectativa porque las cosas pasan cuando la palabra de Dios es explicada y el Señor que está caminando con estos discípulos por aproximadamente tres horas exponiéndole las Escrituras fijaos que Él no dice miradme que soy Jesús que estoy aquí no dice eso ¿sabéis lo que le dice? miradme ahí ese soy yo ellas hablan de mí eso es lo que Jesús está haciendo así que debemos amar las Escrituras pero escucha esto que también es importante las Escrituras no son un fin en sí mismo las Escrituras nos muestran a Cristo nos llevan a Él y son el medio ideal que Dios nos ha dado para acercarnos a Cristo porque no es el ver físicamente a Jesucristo lo que nos va a hacer creyentes y testigos de su resurrección sino el abrazarle por la fe a la luz de las Escrituras que dice Pablo en Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír ¿por qué? por la palabra de Dios la palabra de Dios es la que aumenta nuestra fe es la palabra la que marca la diferencia no las experiencias no las visiones no los sueños la palabra la palabra y la palabra ¿recordáis la parábola del rico y Lázaro? el rico está en el Hades está sufriendo ya los tormentos él alza sus ojos y dice que ve al patriarca Abraham y en ese momento se acuerda de alguien ¿sabéis de quién? de su familia no creyente y en Lucas 16 27 dice te ruego padre Abraham que envíes a Lázaro a casa de mi padre Lázaro también estaba muerto lo que le está diciendo es que que vas resucitado a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento el rico está diciendo a Abraham que mi familia no cree en Dios pero si Lázaro resucita y se presenta delante de sus ojos y les testifica ellos van a creer ¿y qué le contesta a Abraham? Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oíganlo el antiguo testamento tienen léanlo escúchenlo créanlo me gusta como lo dice la nueva traducción viviente dice pero Abraham dijo Moisés y los profetas ya les advirtieron tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron si las escrituras no marcan la diferencia ninguna otra cosa lo hará ellas son suficientes de hecho fijaos el hombre rico sigue diciendo no padre Abraham pero si se le envía a alguien de los muertos ellos se arrepentirán de su pecado y volverán a Dios pero Abraham le dijo si no escuchan a Moisés y a los profetas no escucharán por más que alguno se levante de los muertos ¿os dais cuenta? ¿dónde está la palabra? la fe solo viene a través de la palabra pero la palabra no es un fin en sí misma no se trata de leerla por leerla como si fuera algo mágico se trata de leerla para encontrarnos con Cristo si tú lees la palabra y no te encuentras con Cristo entonces ha acumulado conocimiento como mucho y es ese encuentro con Cristo a través de la palabra lo que produce fe en nuestros corazones ese es el encuentro que transforma y cambia lee la Biblia pero léela hasta encontrarte con Cristo escucha la palabra de Dios no solo para acumular conocimiento sino para encontrarte con Cristo porque nuestra necesidad más grande en la vida es conocer a Cristo y el poder de su resurrección y yo espero que el Señor nos permita ver con nuevos ojos esos tiempos de lectura personal y estos tiempos también de escuchar cada domingo la palabra que tengamos la expectativa de tener esos encuentros reales con Jesús que cambian que transforman para que no nos quedemos solamente viendo sin ver y cuál es el resultado de los ojos que ven ese es el tercer punto y último dice el versículo 28 en adelante de Lucas 24 llegaron a la aldea donde a donde se dirigía y Jesús hizo como que iba más adelante como que iba más lejos dice otras versiones pero ellos le rogaron insistentemente quédate con nosotros ya es tarde le dicen es muy tarde y la noche se está echando encima es peligroso así que Jesús entró y se quedó con ellos y estando sentados en la mesa Jesús tomó pan lo bendijo lo partió y se lo dio en ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras mira algo debe llamar nuestra atención del comportamiento de Jesús dice el versículo 28 que los dos discípulos llegaron a su destino de Jerusalén a Emmaús a la aldea pero Jesús hizo como que iba más adelante no dice que iba más lejos dice que hizo como que iba más lejos y yo creo que Jesús hace muchas cosas así en nuestra vida como que está haciendo algo y nosotros creemos que está haciendo eso pero en realidad está haciendo otra cosa distinta pero todo lo que Jesús hace aunque no lo entendamos tiene un propósito y lo está haciendo en este caso por el mismo propósito por el que dos o tres horas antes le ha estado también interrogando y preguntando que qué es lo que había acontecido en Jerusalén la razón es que él quería que ellos entendieran y confiaran en las escrituras y que ese entendimiento espiritual de las escrituras produjera un efecto positivo en sus corazones y lo consiguió porque eso hizo un cambio radical en los discípulos esta historia comenzó con dos discípulos cabizbajos abatidos desolados pero termina con dos discípulos con rostros brillantes ellos antes iban retroalimentándose en el camino con comentarios negativos de desánimo de queja de frustración pero ahora lo único que quieren es seguir recibiendo más y más y más y más palabras del Señor no quieren que se vaya Jesús quédate que es muy tarde ya de hecho el versículo 29 nuestra reina Valera dice que ellos le rogaron insistentemente que se quedara pero el verbo griego que se utiliza literalmente es usar la fuerza ellos le estaban obligando a quedarse porque cuanto más recibe uno de Dios más quiere de él cuanto más uno recibe de Dios más quiere de él pero cuando uno no está recibiendo de Dios cada vez quiere menos cada vez me sobran más reuniones de iglesia cada vez me sobran más predicaciones pero estos discípulos que estaban recibiendo deseaban más y más y más entendimiento de la palabra de hecho ellos lo están invitando a quedarse en casa y aunque practicar la hospitalidad era muy importante en aquel tiempo en aquella cultura no creo que la motivación principal fuera simplemente por ser hospitalario que de hecho lo era pero uno era hospitalario con aquellos forasteros que no tenían lugar donde quedarse sin embargo Jesús cuando dice oye que yo tengo que ir un poquito más adelante está dando por hecho que él tiene un lugar para quedarse más adelante pero ellos le insisten la principal motivación para invitarle a quedarse con ellos es que deseaban más y más entendimiento de la palabra de hecho si uno mira con atención esta escena se da cuenta de algo insólito dice que Jesús está sentado a la mesa con ellos que toma el pan que lo parte lo bendice y lo reparte y digo que esto es insólito porque en aquel tiempo según las costumbres de la época era deber del anfitrión nunca del invitado el partir el pan e iniciar así la comida yo creo que estos discípulos estaban tan absortos con la enseñanza de Jesús que se olvidaron de la comida y Jesús tuvo que decir oye que llevamos ya cinco horas de enseñanza bíblica sin parar que sí que yo soy 100% Dios pero también 100% hombre que me duele la barriga y cuando Jesús toma el pan lo bendice lo parte dice que le fueron abiertos los ojos y le reconocieron por primera vez no se sabe cuántas horas ellos se dan cuenta de a quién tienen delante y no creo que lo reconocieran simplemente por su particular forma de partir el pan porque de hecho estos discípulos no pertenecían a los doce apóstoles ellos no estaban el día en que se instituyó la cena del Señor probablemente habrían escuchado quizás no lo sabemos pero dice el versículo 31 la razón por la que ellos comenzaron a ver que aquel hombre que tenían delante era Jesús resucitado es porque les fueron abiertos los ojos no dice que ellos abrieron los ojos dice que les fueron abiertos ¿por quién? por Dios por Jesús y solamente les fueron abiertos los ojos si te fijas solamente después de que primero les fueran abiertas las escrituras y en ese momento Jesús desaparece y esto es sorprendente Jesús imagínate que estaba hablando que yo desaparezco ahora mismo ¿me imagináis? ¿qué diríais? ¿cómo lo ha hecho? y digo que qué sorprendente pero qué más sorprendente es lo que pasa a continuación porque fijaos lo que ellos dicen cuando Jesús desaparece delante de sus ojos dice el versículo 31 pero él desapareció de su vista y fijaos dice y se decían el uno al otro ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? en vez de decir pero madre mía ¿cómo lo ha hecho? ¿esto qué es? ellos están todavía fascinados cautivados con el corazón en llamas por cómo Jesús les abría las escrituras eso era más sorprendente que desapareciera delante de sus ojos lo que transformó su vida y puso fuego en sus corazones no fue la experiencia milagrosa y sobrenatural de que Jesús desapareciera lo que los ha cautivado y ha puesto fuego en sus corazones un fuego que no se apaga es el haber comprendido las escrituras el haberse encontrado con Jesús en ella por cierto dice el texto que Jesús ha desaparecido de su vista os pregunto ¿estaban ellos ahora sin la presencia de Jesús? ¿sin la compañía de Cristo? ¿qué pensáis? es obvio que el cuerpo físico de Cristo ya no estaba ahí pero realmente no estaban solos porque Cristo ha prometido su presencia dice Mateo 18-20 que donde dos o tres están congregados en su nombre Él está allí Él está allí en medio de ellos es aquí yo estoy con vosotros todos los días todos los días todos los días todos los días hasta el fin del mundo ¿es esa presencia real? sí lo es sí que lo es ¿lo crees de verdad? fíjate que el apóstol Pablo cuando se está defendiendo en su defensa en segunda de Timoteo 4-16-17 fijaos como fijaos lo que dice dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado todos me desampararon pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza y nosotros también podemos decir que el Señor está a nuestro lado todos los días tenemos la oportunidad de caminar con Jesús todos los días tenemos la oportunidad de verle las Escrituras y podemos pasar tiempo como María sentado a los pies de Jesús escuchando su palabra y pasar tiempo hablando con Él en oración te pregunto ¿tienes que esperar a ver a Jesús corporalmente para hacerlo? ¿tienes que tener a Jesús corporalmente delante de ti para hacer esto? que Dios nos dé la conciencia de buscar más y más de Cristo cada día de practicar más y más la comunión con Cristo cada día de leer la Biblia no por leer la Biblia sino de leer la Biblia para encontrarnos con Él Jesús dijo a la iglesia a la iglesia he aquí yo estoy a la puerta y llamo yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Jesús quiere tener estos tiempos contigo para darte entendimiento hay un fuego en el corazón que sólo el Señor puede producir y cuando lo produce lo hace por medio de su palabra por eso creo que debemos leer la Biblia y venir cada domingo a la iglesia a escuchar la palabra con expectativa Señor enciende un fuego dentro de mí cámbiame cambia mi queja por gratitud cambia mi apatía por entusiasmo ayúdame a disfrutarte a deleitarme en ti haz un milagro cámbiame esa es la expectativa que tenemos que tener al acudir a las escrituras al venir cada domingo a la iglesia aviva mi corazón y fíjate cuáles fueron los resultados de ese poderoso fuego en el corazón dice el versículo 33 en adelante dice en ese mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén y allí encontraron reunidos a los once y a otros que estaban con ellos a los once son los apóstoles y les dijeron es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón ellos a su vez contaron lo que les había sucedido en el camino de Maús y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan mira los mismos dos discípulos que hace un ratito le acaban de decir a Jesús oye Jesús ni se te ocurra irte ni se te ocurra irte que es muy tarde que es peligroso esos mismos discípulos dicen que inmediatamente han vuelto de camino a Jerusalén ¿qué ha pasado aquí? ya no les importa lo tarde que sea la noche los peligros salen corriendo y ahora os aseguro que las conversaciones que tienen de aquí a Jerusalén son mucho más interesantes y edificantes que las que tenían de Jerusalén a Emmaus cuando nuestras conversaciones con otros hermanos en la fe se caracterizan por la crítica por el descontento por la desilusión solo estamos demostrando una falta de entendimiento de las escrituras y lo que es peor del Cristo revelado en las escrituras pero cuando uno acude una y otra vez a las escrituras y se encuentra una y otra vez con Cristo entonces un fuego empieza a arder en el corazón y ese fuego se extiende ese fuego no se puede quedar quieto y ahora las conversaciones glorifican al Señor y ahora las conversaciones bendicen hablan bien de los hermanos edifican ya no destruyen ahora construyen ya no son palabras de desánimo ahora son palabras de aliento y yo no sé tú pero yo tengo claro que en mi caminar diario yo quiero tener a mi lado este tipo de personas pero para tener a mi lado este tipo de personas yo tengo que ser una de ellas lo soy lo eres comprender que Cristo había realmente resucitado y que su presencia era real estuviera o no físicamente eso revolucionó la vida de los discípulos y lo llenó de esperanza ese es el poder de la resurrección ¿ha revolucionado esta verdad tu vida también? ¿tiene esta verdad el poder de levantarte de la incredulidad? ¿el poder de levantarte de la desesperación del desaliento del desánimo? esta verdad impulsó la vida de estos dos discípulos y la llevó a recorrer once kilómetros rumbo a Jerusalén de noche ¿ha encendido Dios tu corazón de la misma manera o se ha quedado como una verdad fría y teórica en tu mente? todos necesitamos este encuentro que haga arder nuestro corazón por Jesús y quiero recordarte y acabar así que en cada instante de tu vida el Señor sabe cuál es el estado de tu corazón así como sabía exactamente por qué parte del camino estaban estos discípulos Él sabe por qué parte del camino estás tú Él sabe exactamente dónde estás espiritualmente y sabe también lo que necesitas y Él está deseando utilizar su bendita palabra para poner tu corazón en llamas no te contentes con menos y quizás quizás aquí hay personas que necesitan que Cristo los traiga de la muerte a la vida para que puedan ver por primera vez a Cristo como deben verlo no como un gran personaje no como un gran profeta no como un gran maestro no como un gran ejemplo si hasta ahora lo has visto así estás viendo pero sin ver Él es mucho más que eso quiera Él que hoy sea el día en que tú comiences a ver a este Jesús resucitado como tu Señor y Salvador Señor yo quiero pedirte que dé a mis hermanos que me des a mí que dé a toda esta congregación ojos que ven que pongas a arder nuestro corazón Señor Señor haznos arder para tu gloria como nunca antes lo hemos experimentado Señor aviva nuestros corazones que podamos decir con más frecuencia aquello que decían estos discípulos no ardía nuestro corazón cuando abríamos las escrituras Señor queremos que esta experiencia sea real y diaria en nuestro caminar contigo ayúdanos a verte a disfrutarte a deleitarnos en ti y cambia nuestro desaliento por tu alegría y tu gozo en el nombre de Jesús te lo rogamos Amén Señor Amén 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 Amén